Música Lo que sucedió en Trifán Fue un principio de Acabul Mataron a Simón Blanco Música Música Más grande fue su resolución Música Su madre se lo decía Simón no vayas al baile Música Y Simón le contestó A Marrocias tan cobarde Para que cuidase tanto Música Música De una vez lo que sea tarde Música Música Cuando Simón llegó ahí Se dirigió a la reunión Música 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 Se dirigieron los latines Música 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 Milmente lo haces sin modos A los primeros más Sin ojalos con violencia Adrián también pensó Por veces en mi debajo Quiso lograr a Martín Le falló la resistencia Como a los tres días de muerte Los Martínez fallecieron Decían que son los rayos Que son cerrados misterios Porque al matar a un padre Era ofendera al interno Mataron a simular Era un caído de brava Era un gallito muy fino Que en los bienes no presentaba Él con su frente en la mano Simón blanco se llamaba Gracias, gracias, señor Hasta la próxima Venga Gracias, gracias Salve Gracias por ver el video.